7 de la noche, 29 minutos, una tragedia ocurrió en el sur de Bogotá, tres personas muertas y otra herida dejó un accidente ocurrido en la localidad de Ciudad Bolívar. Por causas desconocidas, un camión se estrelló contra una vivienda ocasionando estas muertes. Tres personas integrantes de una misma familia perdieron la vida al ser atropelladas por este camión en el barrio Rincón del Diamante, en Ciudad Bolívar. Un vehículo que pierde el control y aprisiona contra una vivienda tres personas dejándolas muertas en el lugar de los hechos. Según los habitantes del sector, el conductor del camión perdió el control de su vehículo cuando descendía por una calle del barrio. El camión venía desde allá arriba, desde arriba venía, venía sin frenos, el man quiso dar la vuelta ahí, pero le ganó fue la cabrilla y las personas venían bajando ahí por esa acera. En el hecho, un joven de 16 años resultó gravemente herido y fue trasladado al hospital El Tunal. El conductor del camión fue retirado del lugar por la policía. Al hombre le iban a dar acá, pues le alcanzaban a pegar ahí, pues yo me metí a colaborar para que no le pegaran más al señor y pues la policía se lo llevó. Las autoridades realizan las investigaciones para establecer si el conductor iba en estado de embriaguez y si portaba los documentos del vehículo al día.